¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy hicimos este look tipo halo, moradito, oscurito, pues porque el otoño y así, ¿no? Hice este look, realmente fue improvisado, me gustó cómo salió, me gustan las combinaciones de los colores. Es totalmente económico este look, lo hice con solo una paletita de Kegel Javive, ahorita van a ver cuál es. No olviden suscribirse a mi canal antes de que se vayan y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en Facebook, Instagram y Twitter. Si te gusta este video no olvides darle un like, una manita arriba y ponerme en los comentarios qué es lo que quieres ver en mi canal. Antes de irme quiero felicitar a Melanie Rivera que ganó un giveaway en mi Facebook donde le regalé muchos productos de Corporativo Maravilla más un maquillaje. En cuanto tenga otro giveaway se los voy a hacer saber a través de mis redes sociales. Ahora sí ya los digo con el video, espero que lo disfruten. Nos vemos a la próxima. Bye bye. Ok, pues vamos a empezar a arreglarnos esta greña loca que traigo por el clima de Monterrey. Y vamos a aplicarnos primer de ojos, este es de Palladio. Aplicamos en los párpados y difuminamos muy bien hasta el huesito de nuestra ceja. Tomamos nuestra Mixing Palette Adele de Kegel Javive y vamos a sellar todo nuestro primer con Moonstone. Después vamos a tomar Intense Purple para hacer una transición. Estas sombras pigmentan mucho, entonces mi recomendación es irlo construyendo. Después con Orchid vamos a hacer una pequeña profundidad y vamos a pasar por el mismo lugar donde pasamos la transición enfocándonos mucho en la esquina interior y exterior de nuestro párpado. Vamos a dejar solo el centro libre, que es lo que nos va a dar este efecto de Halo. Alargamos un poquito nuestra sombra para no hacer nuestros ojos que se vean caídos. Después tomamos Straw con nuestro dedito y lo aplicamos en el centro. Vamos a difuminar los bordes nuevamente con Orchid, que es el moradito oscuro. Y después tomamos nuevamente Intense Purple para hacer una transición entre el centro de nuestro ojo y las esquinitas. Que se difuminen, que se vea el cambio de color. Para la línea inferior de nuestras pestañas vamos a tomar Orchid y vamos a llenar toda la línea inferior. Después difuminamos con un poquito Intense Purple. Y para el lagrimal, huesito de la ceja y un poquito de nuestro párpado inferior, vamos a utilizar Straw para dar luz a esos puntos que queremos resaltar. Enchinamos pestañas, aplicamos Rimmel. Yo estoy usando Diamond Beauty Exactitude, que está muy bueno. Después apliqué pestañas postizas, las número 16 de Bliss. No son mis favoritas, pero no se ven mal. Maquillamos pestañas inferiores. Y para labios, vamos a delinear primero con Quejel Javive delineador de labios en el tono Carne. Y después de Quejel Javive híbrido en el tono Acaríciame, vamos a tomar la parte del gloss solamente para rellenar nuestros labios. Sellamos con fijador de Diamond Beauty. Y vamos a tratar de arreglar este cabello otra vez. Mejor así. Este es nuestro look de hoy, espero que les haya gustado. Es súper económico y súper sencillo de realizar. Si lo recrean, por favor, mándenme unas fotitos a mis redes sociales. Espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.